Meditación para sacerdotes, guerreros del ejército de Jesús. Evangelio de la fiesta de los santos inocentes, mártires. Herodes mandó matar a todos los niños menores de dos años en la comarca de Belén. Del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 2, versos del 13 al 18. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de dos años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías. En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen, porque ya están muertos. Palabra del Señor En la presencia de Dios, en una lectura reposada del texto, es bueno preguntar, por ejemplo, Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje? Reflexión para el sacerdote Señor Jesús, tu vida quedó a salvo en esa ocasión porque ibas en los brazos de tu madre, permanecías con ella y el ángel del Señor los protegía. Hoy sigue habiendo poderosos que quieren acabar contigo, pero siempre llegará la ayuda divina para custodiarte. Para custodiarme, Señor, porque yo soy de los tuyos, es una guerra y necesito armas para vencer. Reconozco mi debilidad, que implicará salir herido en alguna batalla. Además de buscar la ayuda de Santa María. ¿Cuáles son las armas con que debo contar? ¿Cuál es el escudo que debo llevar al combate? Permítenos a nosotros, sacerdotes, entrar en tu corazón y concédenos la gracia de escucharte. Sacerdotes míos, yo soy la inocencia y pureza derramada, sangre y agua que lava, que redime, que perdona, que salva. Mi madre es la inocencia, pura desde la concepción hasta la eternidad, que entrega su vida entregando al Hijo en sacrificio. Sangre inocente y pura derramada en manos de los hombres para la redención del mundo. Yo quiero madres como ella que protejan a sus hijos, que no permitan que les sean arrebatados de los padres, que entreguen sus vidas por ellos, para que su inocencia sea devuelta, fortalecida a todas las almas. Quiero almas dispuestas a morir conmigo al mundo, para vencer al mundo, para resucitar conmigo. Pero los hijos están muriendo por las manos de sus propias madres, cuya inocencia ha sido desterrada por el pecado, porque son como ovejas perdidas, sin guía, sin rebaño, sin pastor. Ustedes, mis pastores, son sangre pura e inocente, elegida desde siempre y para siempre para la salvación del mundo, pero su inocencia está siendo corrompida y su pureza manchada por el pecado. Yo soy el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, sangre pura e inocente, que sana, que salva, que redime, que purifica y devuelve a los hombres la inocencia de niños, para que sean ofrenda digna y se entreguen conmigo en mi sacrificio inocente, puro y santo para la salvación de todos los hombres. Sean hombres fuertes, sean hombres fuertes, con inocencia de niños. Yo los envío como profetas y apóstoles. A algunos los perseguirán y los matarán para que caiga sangre inocente sobre los hombres, la sangre inocente derramada sobre la tierra. Pero hay de aquel que escandalice a uno de ustedes, mis pequeños, y les robe la inocencia, mejor sería que le pongan piedras al cuello y los arrojen al mar. Entréguense conmigo en mi único y eterno sacrificio como sangre inocente para que sean reconciliados, purificados y ofrecidos en el altar conmigo para la salvación de todos los hombres. Permanezcan, permanezcan, permanezcan junto a mi madre, para que su inocencia sea preservada y su sacrificio sea digno y recibido como ofrenda para la gloria del Padre. Sacerdotes míos, reúnanse con mi madre y permanezcan con ella para que sean alimentados, protegidos, fortalecidos y crezcan en estatura y en sabiduría, alejados de la corrupción del pecado para que sean guerreros en mi ejército, al que han sido ustedes llamados para permanecer de pie, para luchar, para vencer, para enseñar, para santificar, para gobernar, para custodiar mi cuerpo y mi sangre. Los ejércitos del mal son poderosos porque se les ha permitido tener poder y hacer daño a los que se dejen vencer, pero el poder de Dios es más grande. Fortalezcan su debilidad con mi poder, permanezcan en la obediencia, en la pobreza, en la castidad, en la fe, en la esperanza, en la caridad, y permanezcan en la inocencia que les ha dado mi sangre derramada en la cruz, escudo protector que no traspasa, ningún arma que no daña ningún mal, pero que justifica y salva. Y si alguno ha sido tocado por la tentación y ha pecado, revístase con la sangre de misericordia en el sacramento de la reconciliación y regrese a fortalecerse con mi alimento, que es mi sangre y es mi cuerpo, y crea en el evangelio que es palabra de vida, y luego entréguense conmigo en el altar ofreciéndose en el servicio y en sacrificio para la salvación de los hombres y salgan a buscar y a encontrar, a predicar y a evangelizar, a convertir y a sanar, expulsen a los demonios y regresenme la inocencia que el mundo ha perdido. Yo no quiero sacrificios ni holocaustos, quiero corazones contritos y humillados, revestidos de la pureza de mi sangre inocente derramada, que quita todos los pecados del mundo. Participen dignamente de este único sacrificio y permanezcan conmigo de una vez y para siempre. Madre mía, tu corazón de madre habrá sufrido mucho con la muerte de aquellos inocentes. Eso fue parte de lo que te habían anunciado. El anciano Simeón que una espada de siete filos te trasparasaría el alma, ya desde recién nacido tu hijo, era signo de contradicción. Tu inmaculado corazón sigue sufriendo ahora, ante la muerte de tantos niños inocentes. Te duele de manera especial cuando son las mismas madres las que le quitan la vida a sus hijos. Cuántas vocaciones de entrega a Dios truncada desde el seno materno. Cuántas vidas que no llegan a alabar a tu hijo porque el pecado de los hombres lo ha impedido. Tú entregaste la vida inocente de tu hijo para la salvación de todos los hombres. Yo comparto tu dolor y pido tu protección para salvar mi vida espiritual y para que cumpla bien con mi misión. Madre de Cristo sumo y eterno sacerdote, déjame entrar a tu corazón y modela mi alma conforme a tu hijo Jesucristo. Hijos míos sacerdotes, acompáñenme y compartan el dolor de mi corazón por tanta sangre inocente derramada en el mundo. Por tanto, niños que no nacen y que mueren en el vientre de sus madres, ustedes son la sangre inocente elegida para unirse en el sacrificio de mi hijo. Pero no se están entregando, no están dispuestos, están débiles y necesitan protección, necesitan ser alimentados y fortalecidos con la oración. Ustedes son luz que ilumina y conduce a las almas en el camino que es el principio y el fin, la inocencia, la pureza, la verdad y el amor derramado en misericordia para alabar el pecado y restaurar la inocencia en los corazones para que puedan ser unidos al único y sumo sacerdote que es el único santo inocente, libre de pecado, incontaminado que no teniendo que ofrecer sacrificio diario realizó un sacrificio de una vez y para siempre ofreciéndose a sí mismo por todos los que son débiles y que es nombrado hijo perfecto para toda la eternidad sentado en el trono a la derecha del padre para ser coronado de gloria. En aquel tiempo yo hubiera entregado a mi hijo recién nacido para salvar a tantos inocentes pero yo no lo sabía y su tiempo aún no había llegado pero luego lo supe todo el tiempo yo debía entregarlo para salvarlos a todos y lo entregué en la cruz y lo entrego todo el tiempo en cada consagración en que el sacrificio se hace presente porque es eterno. yo los abrazo a ustedes hijos míos inocentes que se ofrecen en sacrificio en el altar con Cristo entregando sus vidas al servicio de Dios para salvarlos a todos yo intercedo por ustedes para que nuestro Señor les conceda salvar su vida de la muerte espiritual abriendo sus ojos a la luz porque Dios es luz y en él no hay oscuridad para que abran sus oídos y escuchen el evangelio y vivan conforme a la verdad para que viviendo en la luz estén unidos unos con otros en un solo cuerpo y un mismo espíritu para que se arrepientan y crean en el evangelio y con un corazón contrito y humillado vuelvan a la casa del Padre para que reciban su abrazo misericordioso cuando se acerquen al confesionario y confiesen sus pecados para que por la sangre preciosa de mi hijo les sean perdonados adoren a Jesús vivan y contemplen el misterio hagan oración consagración y sacrificio y reciban mi auxilio en mi compañía para que reciban mi protección porque el diablo que es homicida desde el principio mentiroso y padre de la mentira seductor del mundo entero está al acecho como un león rugiante buscando a quien devorar pero el que es de Dios escucha las palabras de Dios es necesario que comprendan bien su misión y pongan en práctica la palabra de Dios haciendo lo que mi hijo les diga para que sean salvadores también de tantos niños inocentes no nacidos cuando predicando con el evangelio y con la palabra que el Espíritu Santo pone en sus bocas logren persuadir a las madres para que no asesinen a sus hijos evitando y erradicando el aborto hijos están matando a tantos hijos míos y a tantas vocaciones desde antes de nacer los están matando en oscuridad porque sus padres no quieren vivir en la luz los está matando la mentira porque sus padres no quieren vivir en la verdad yo les pido que custodien y protejan a mis tesoros que llevan en vasija de barro porque los demonios intentan robarlos pero no tengan miedo los ángeles del cielo los protegen y los santos interceden por ustedes sean dóciles y déjense guiar por el Espíritu Santo y encomiéndense a mi esposo José para que los conduzca y los ayude muéstrate madre María para examinar la conciencia inocencia del sacerdote este es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo eso es lo que dices tú sacerdote exaltando al hijo de Dios exaltando su nombre sobre todo nombre para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble inocencia eso es lo que exaltas sacerdote en el altar inocencia que derrama su sangre en un único y eterno sacrificio para salvar a los que han perdido esa inocencia por el pecado original para devolverle la pureza y la dignidad inocencia en el pesebre y en la cruz que no puede ser corrompida porque es inocencia divina que purifica que sana, que salva, que redime, que alimenta, que da vida inocencia, que resucita para permanecer en medio de un mundo que necesita la sangre y la carne del cordero de Dios en sacrificio para el perdón de los pecados del mundo inocencia nacida de la inocencia de una mujer que fue creada en la pureza para permanecer en la inocencia siendo modelo y siendo ejemplo de aquel que vino al mundo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz en la inocencia de una pequeña criatura entregada en mano de la iniquidad de la insolencia, de la inmundicia de la barbaridad, de la miseria de los hombres y del pecado inocencia que renueva con su sangre y hace nuevas todas las cosas con su misericordia inocencia plasmada en tu corazón sacerdote porque es lo que el sacerdote representa pero la inocencia del sacerdote es corruptible, es tentada, es manchada, es destruida daña la inocencia que ellos mismos hacen nacer a la vida bañándolos de inocencia con el agua del bautismo date cuenta sacerdote eres la imagen de Cristo representa la pureza y la inocencia del cordero de Dios que quita los pecados del mundo y que exaltas todos los días entre tus manos date cuenta sacerdote que eres tú quien exalta su nombre por tanto deben ser tus rodillas las primeras que se doblen y debes ser preservada tu pureza para que tu inocencia sea exaltada entre tus manos cuando tus sacrificios al único y verdadero sacrificio del cordero de Dios que quita los pecados del mundo para que todos los invitados al banquete del Señor sean purificados sean purificados limpiados perdonados redimidos salvados y dignos de participar con Cristo por él y en él de la vida eterna a través de la pureza de tus manos y de la inocencia de tu corazón inocencia que te hace ser como un niño y alcanzar la santidad porque de los niños es el reino de los cielos inocencia que tú mismo renuevas en cada alma cuando configurado con el cordero de Dios perdonas y absuelves los pecados de aquellos que humillados se acercan al confesionario para revestirse de pureza y ser dignos de participar en el banquete del Señor inocencia que tú mismo sacerdote puedes y debes alcanzar a ejemplo de aquellos que tú mismo dignificas humillándote y pidiendo perdón en el confesionario a través de otro que como tú has sido bendecido con la gracia de Dios para ser y representar al único cordero de Dios que quita los pecados del mundo sacerdote dignifica tu entrega configurando tu corazón en aquel a quien representas y exaltas en el altar entre tus manos cuando exaltas su nombre y que en esa inocencia tú eres el Cristo inocente crucificado en la cruz y que derrama su sangre inocente para el perdón de los pecados del mundo a través de tus benditas manos y que merece la pureza y la inocencia de esas manos que tocan y exaltan su cuerpo y su sangre inocente que da vida que redime que perdona que ama que salva que alimenta y que justifica la inocencia de los hombres para la vida eterna renueva la inocencia de tu alma la pureza de tus manos y la dignidad de tu corazón que te hace exaltar tu nombre y llamarte a ti mismo sacerdote meditación del padre Gustavo Elizondo ¡Gracias! ¡Gracias!